el nombre de alguna manera me viene como un poco así canalizado y de repente me vino soy la mar de mujer que era pues eso entre un juego de palabras un dejar claro que bueno que es muy mujer este libro que viene desde las entrañas y desde luego yo que sé como la entereza de las mujeres por el libro vas pasando por por todas las etapas hasta hasta entender que ser la mar de mujer tiene que ver con cuando está empoderada lo que todas callan que es el libro un poco que le precede con el mismo tono confesional un poco que hay que unen los dos los dos poemarios tienen pues poesía confesional muy muy de dentro y muy de verdad bueno decirte en exclusiva que se redita es lo que todas callan y se traduce al inglés para mí era importante que era que fuese un libro que saliese de aquí porque al final es un libro que habla del posparto y el posparto no entiende de idiomas ni de fronteras y de alguna manera soy la mar de mujer sí que recoge esa estela porque al final aunque hay meses en lo que todas callan sí que me centro más en la madre la madre no se separa de la mujer y la mujer si sigue estando en un proceso aquí hay mucho de duelo de la transición de un duelo en el que decido pasar y traspasar pero creo que es que es un duelo y además un duelo en el que me gustaría que muchas gente o mujeres reconocieran que el duelo no sólo es la muerte física de un ser querido que duelamos desde muchos lados y que y que a veces está muy bien coger una amiga darle la mano decir estoy en duelo